Lo interesante es, por ejemplo, ustedes tienen que hacerse una auto-evaluación, tenemos que hacernos una auto-conciencia, tenemos que ser, yo no puedo llegar a ningún lado sin saber de dónde parto, lo mismo nos pasa en esto, necesitamos entender, necesitamos saber quiénes somos, cómo actuamos, cómo queremos actuar, cómo estamos siendo, ¿para qué? Para ver eso, es muy difícil poder liderar, poder guiar, poder ir a algún lugar sin antes entender a dónde estamos, y por lo general, lo más importante en todo cambio, no es tratar de imponer el cambio, sino es cambiar nosotros para que la otra persona pueda cambiar para nosotros y con nosotros, y eso es lo que vamos a ver, porque en contra de todo lo demás, en contra de todas las otras místicas y mentiras, es que yo tengo tres elementos que te van a hacer que cambies, entonces, fijémonos, analicemos esa parte, analicemos qué es lo que está pasando, y el gran dilema es, bueno, Pablo, qué es lo que yo tengo que analizar, para ver, para esa auto-conciencia, qué es lo que yo tengo que analizar, bueno, uno de los temas es la historia familiar, analicemos nuestra historia familiar, tus padres son divorciados, tus padres vivieron juntos, nacieron en el extranjero, nacieron acá, nacieron en otro estado, en otra provincia, ¿no? ¿Cómo esa interacción? ¿Qué pasa? Si vinieron de otro lado, cómo se fueron integrando a la comunidad, este reasentamiento, cómo les afectó, o qué no les afectó, cómo están? Tenemos que empezar a darnos cuenta de eso, y muchas veces pecamos de no tratar de ser bien a fondo, de no tratar de hacer buenos deberes, y tratar de generalizarlo un poco, generalizar demasiado, yo diría. Entonces, veamos, veamos cómo podemos, este, vivieron solos, o vivieron en familia, o vivieron en grupo, cuando vinieron para acá, cómo hicieron, eran parte de qué comunidad, cómo se armaron su propia comunidad, cómo fueron, qué hicieron, ¿no? Mi abuelo en Mendoza, en Argentina, él fue presidente de la Casa de España por, no sé, 20 años, una cosa así, y era su devoción, y en octubre siempre está el Día de la Raza, el 12 de octubre, el Día de Colón, y siempre estaba ahí haciendo paella, haciendo esto, defendiendo su tierra natal, ¿no es cierto?, España. Entonces, cómo, cómo nos afecta, cómo, cómo la comunidad, los españoles, eran todos los españoles que hay, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Mendoza, muy amigos de él, por eso. Entonces, cómo, cómo eso nos está afectando, cómo ha afectado y nos está afectando. Consideramos a las relaciones en familia como algo central o algo periférico, ¿no? ¿No? Tu casa, una casa abierta, con puertas abiertas, donde cualquiera puede venir, y los hermanos, los amigos de tus hijos, gente puede venir, pero, o es más cerrada, este, ustedes saben, ¿no? Hay gente, hay gente que es mucho más abierta, otras más cerrada, ¿cómo, cómo eso lo fueron viendo ustedes? Y, y esto nos va a ayudar, ¿no? Incluso acá mismo tenemos gente que ha emigrado, y gente que emigra, y gente que está viviendo como, como yo, vivo lejos de, de mi familia, ¿no? ¿Cómo eso nos afecta y cómo eso nos hace? ¿Qué es lo que recordamos de eso? Todo esto nos va a afectar, ¿a qué? A la autoconciencia. ¿Y por qué queremos la autoconciencia? Lo voy a repetir, lo voy a repetir un montón de veces. Por favor, porque quiero que, quiero que al terminar la charla de hoy, nosotros tengamos en claro cuál es esa autoconciencia. Los padres, la relación entre sí, los abuelos, padres, este, cómo, cómo actúan, cómo actúan ellos, cuál fue la relación con los mayores, y muchos de ustedes me preguntarán, ¿cuál fue la autoridad? ¿Cuál es el poder? El poder es un poder sobre la gente, o poder con la gente, para la gente, distintas formas de interactuar, distinto, que nos los muestra, y eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Hay un montón de preguntas acá, y ustedes están viendo cómo, cómo todo esto nos va a ayudar a hacer que, a una autoconciencia, la autoconciencia de decir, yo les decía, estás buscando la seguridad de la conexión, o estás buscando la libertad e independencia, ¿no? Y si, si yo me casé, o si yo trabajo con alguien que amo mucho más la seguridad y la conexión, y, este, él no va a ir a los clientes más agresivos, sino va a estar estudiando cómo mantener a los clientes, y si yo voy a los otros clientes, él va a estar, o no, cuidado, no digas esto, que tal y tal se puede enterar, y qué importa si se entera, y bueno, ahí está, la persona le pega la seguridad y la conexión, o si no, la lealtad a esos clientes y cómo los hacemos. Entonces, todo esto nos da, todo esto genera, y esto es lo que nosotros tenemos que analizar y tenemos que ver. estos cambios, este, ¿qué pasa con estos cambios de generación? Pero, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el objetivo real de todo esto? Es mejorar nuestras relaciones. Y nos, en el grupo, en el VIP, hoy nos pusimos como objetivo, que por lo menos vamos a mejorar una relación por mes. Y no estoy diciendo una relación por semana, estoy diciendo una relación por mes. Entonces, es algo bien, bien factible que hagamos, que mejoremos una relación, que trabajemos para eso, que trabajemos para obtener una relación, mejorar una relación por mes, por lo menos, para poder llegar a no tener relaciones de trabajos malas, sino que, con esto, con todo esto, vamos aprendiendo, y podemos ir a aprender. ¿Podemos ofrecer qué? Podemos ofrecer más. Podemos saber cómo trabajar más. Y ese es el objetivo de esta. Y vamos a trabajar en algo que nos ayude a todos nosotros a mejorar todas nuestras relaciones. Nos ayude a entender qué es lo que está pasando con el otro. A entender cómo podemos demostrar, ¿no? Cómo podemos demostrar todo lo que son las emociones. Y para esto, yo creo que no hay nadie mejor que Esther Perler. Es realmente súper, súper nombrada, súper conocida aquí en Estados Unidos. No es americana, es belga. Estamos haciendo varias cosas con gente allegada a ella. Y eso es lo que me llevó a conocer más su trabajo. Donde, en negociación, cuando estamos en una negociación, es como ir hacia esa relación. Yo estoy yendo hacia allá. Y cuando voy hacia allá, ¿qué es lo que traigo? Traigo conmigo la mochila. Traigo con mi mochila los problemas míos. Traigo conmigo las soluciones mías. Traigo conmigo un montón de cosas que nosotros tenemos que mejorar para que esa mochila sea mejor y podamos ofrecer, ofertar más a la gente. ¿O no? No es eso lo que buscamos. Poder expandir nuestro network, poder expandir nuestra gente. Podemos que haya más valor en lo que nosotros damos. Y bueno, ¿cómo se ve todo eso? ¿Cómo la otra parte ve todo ese drama que traigo? O esa gratitud, o ese éxito, ¿no? ¿Cómo manejar todo esto nos va a ayudar? Nos va a ayudar. Creo que no hay nadie mejor que Esther para ver esto. Y se van a dar cuenta por qué. Vamos a ver tres puntos muy fuertes, muy marcados que ella pone. Pero antes de ir hacia allá, ¿por qué no vemos un poco todo lo que está pasando con el tema de las relaciones? ¿Por qué no vemos y examinemos el tema de las relaciones románticas con las laborales? Puedo decir, bueno, en un masterclass que somos más todos de empresa, ¿para qué vamos a hablar de romántica? Pero tiene algo, tiene algo interesantísimo que tenemos que empezar a pensarlo porque el mundo se está moviendo distinto. Y al mundo moverse distinto, tenemos que empezar a pensar cómo podemos manejar, cómo podemos trabajar en estas cosas y que nos ayude a navegar sobre estas relaciones, porque las cosas son distintas. Hablamos hoy con el VIP, la gran diferencia que hay los gerentes, trabajando con otra persona de acá de Nueva York, gracias a él, llegó a Ether, que la persona te decía de que antes teníamos gerentes, éramos gerentes, todos éramos gerentes. Y hoy en día el gerente hace, tiene muchas más funciones, justamente como una persona que se dedica a la persona en sí, y será la pandemia, será lo que sea, pero hoy en día nos preocupamos más por cómo está la otra persona. Antes era más que todo, estas son las tareas que tenés que hacer, hacelas, avísame cuando termines y ya está. Hoy en día no, no es tan así. Hoy en día, vas a poder terminar, no vas a poder, ¿qué pasa? Hay un montón de pequeñas cosas que tenemos que empezar, las emociones. Antes estaba mal traer emociones a... O no, estaba mal, estaba mal, no nos veían bien cuando traíamos emociones, pero estamos viendo que sí. Y antes, ¿qué es lo que hablábamos antes? Y Ether lo dice, antes en una convención como esta, en una reunión como esta, de todas partes del mundo, que nos reunimos a charlar, estamos a distancias de 5.000, 10.000 kilómetros, 15.000, nos venimos a charlar, a discutir esto, ¿qué es lo que ya hemos visto antes? Ya hemos visto, bueno, gente, cómo obtener los mejores resultados, cómo ser más eficientes, cómo mejorar la eficiencia en esto, cómo mejorar tu tiempo, cómo mejorar la productividad. Y todos medimos y todo esto, pero nadie daba este tipo de temas, nadie decía, cómo puedo ser más sensible, cómo puedo manejar las emociones. ¿Por qué eran consideradas las habilidades blandas? ¿O no? Entonces, las habilidades blandas eran, pero no, no, no. Eso es que se encargue de otro. Los números son estos. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? ¿Ustedes ven un cambio hoy en la parte humana, en las empresas donde están? Ven cómo ustedes se pueden expresar, cómo gente se expresa para ustedes y ustedes tienen que manejar no solo como líderes, sino como gerentes y también como coaches. Genera un lugar. Todo está cambiando. Antes era mucho más. Pero trabajo y trabajo. Por favor, no vengas con tu tema personal acá a la empresa, porque hoy en día, si yo estoy en mi casa, yo estoy en, o sea, como que has cambiado mucho. ¿Cómo lo ven? Ustedes ven todo este tipo de cambio. Y la gente ve. La demanda está en los coaches. La demanda está. La industria de coaches es una de las industrias más, que más está creciendo, que más rápido está creciendo. Justamente por esa necesidad, por la necesidad de decir una persona que ya estuvo antes, que ya lo hizo y que sabe cómo dirigirme. A lo mejor no sé exactamente, pero tuvo esa experiencia. Yo quiero adquirirla, como los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol no van y tratan de aprender todo de ellos. Ellos van y buscan a alguien que ya la tuvo y en base a eso la hacen y aprenden de esa persona. Entonces, estamos viendo cómo las relaciones en lugar de trabajo se están cambiando. Están cambiando. Todo está cambiando. ¿Y cuál es uno de los puntos claves en esto? Que la gente tiene propósito. Que la gente busca algo más que solo trabajar. Y vamos a ver, vamos a discutir las cosas que nos dice. Porque estamos en una revolución y tenemos que ser conscientes. Quiero que hoy sepamos que estamos en una revolución. Así como hubo distintas revoluciones, estamos en una revolución en que las relaciones están cambiando. Acá, yo les pregunto, ninguna cantidad de dinero o propósito, incluso comida gratis, puede compensar una relación tóxica en el trabajo. ¿Cuántas veces estamos en relaciones tóxicas? Pero antes, por el dinero, no lo aguantamos. Antes, por el propósito que yo estoy buscando y eso, no lo aguantamos. Le enseña a jugar en equipo. Mirá qué bueno lo dice Sergio, cómo el coach nos enseña a jugar en equipo, que justamente a lo que vamos y la persona, cómo yo puedo ser mejor en mi equipo, para mi equipo, trabajando y armando. ¿Cuáles son esos puntos que yo tengo que trabajar? Entonces, es interesante que esta revolución nos está afectando. ¿Y por qué la estudiamos hoy? Porque la estudiamos porque si yo tengo mejores relaciones, yo puedo demostrar que soy una persona mucho más feliz mientras mejores relaciones tenemos, mientras mejor nos entendemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros socios, con la gente con la que trabajamos, mientras más momentos, pequeños momentos de felicidad y de contribución podemos lograr, mayor es la felicidad, hacia allá vamos. Entonces, pensemos en eso, pensemos en cómo, si nosotros queremos mejorar nuestra vida, la solución ¿en qué está? ¿Es trabajar? ¿En qué es lo que debemos trabajar? ¿En cómo podemos solucionar eso? Como yo digo en mi libro, nunca temas negociar, tenemos que trabajar juntos ¿en solucionar qué? Y acá es lo mismo, tenemos que trabajar juntos en ir a solucionar eso, en ir a mejorar lo que estamos buscando con la otra persona y quiero mejorar eso, debo mejorar eso, tenemos que luchar para tener mejores relaciones y se da, se van a dar. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo, es Pablo Linsuain, soy fundador del Instituto de Negociación y bueno, hay un montón de cosas acá que todos tenemos que aprender. Absolutamente todo. Hay algo, algo está pasando en nuestra sociedad. La gente, ya no todos van a trabajar a un lugar, ya no quiere la gente ir a trabajar, muchos van, muchos no. Hay distintas situaciones, hoy lo hablábamos con Carlos, entonces, como ustedes lo ven, me interesa muchísimo, ¿cuál es el papel de las emociones? ¿Cuál es el papel de las relaciones? ¿Cuál es el papel de cómo nosotros vamos a estar? ¿Cuál es el papel que ustedes ven en el Internet? Porque justamente nosotros estamos entrando en negociación, estamos entrando en cómo nosotros podemos ser más productivos, cómo podemos interactuar con Carlos, cómo puedo interactuar con Alicia, cómo puedo interactuar con Sergio y cuáles son las mejores formas de hacerlo, de ir para adelante en eso. acuérdense, suscríbanse, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, ya hay 1700 videos, suscríbanse, pero volvamos al tema este, que estamos ya en el tema de las relaciones, y en esto yo les hago para que lo piensen, ¿no? y quiero provocarlos en esto. Pasamos de una economía de producción a una economía de servicios, ¿se acuerdan lo que estábamos diciendo antes? Hablamos de todos los medidores, medidores de productividad, medidores de esto, medidores de otro, y ahora es todo mucho más soft, mucho más habilidades blandas, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Estoy satisfecho? ¿Siento que me estoy realizando? ¿No es que me mira? No, me siento... Entonces, y fíjate lo que dice la autora, dice, el matrimonio, solíamos dejar un matrimonio, ya esto, ¿no? Porque éramos infelices, solíamos dejar un matrimonio porque éramos infelices. Y ahora, dejamos el matrimonio porque pensamos que podríamos ser más felices. ¿Cómo lo ven a eso? Eso está pasando. Está pasando, hay gente como que la ansiedad ya es... ¿No? Entonces, pensemos en eso, ¿no? Eso... ¿Cómo tenemos que reaccionar a esto? Está bien, está mal, es lo que sucede, pero ella es muy clara en esto. Ella dice, antes teníamos sexo para procrear, ahora tenemos sexo para tener este... placer, ¿no? Este... ¿Qué les parece? Fíjense lo que dice acá, solíamos dejar un trabajo porque la fábrica cerró, no hay más trabajo, y ahora dejamos nuestro trabajo porque sentimos que no nos están siendo debidamente recono... que no nos están reconociendo bien o no estamos siendo promocionados como queremos nosotros, como debemos ser. Uno de los mayores logros de negociar es mantener mejores relaciones, ¿o no? ¿Quién no mantiene mejores relaciones cuando es un buen negociador? Todos, todo el buen negociador, justamente saber persuadir es para evitar que vayamos a un conflicto totalmente innecesario. Antes, si mi marido gana tanto, ¿por qué yo voy a poner emociones? Por ejemplo, mi marido, mi mujer gana tanto, ¿por qué yo voy a complicar la vida diciendo que me trata mal, que me pega, que me golpea? ¿Por qué voy a complicar la vida si gana mucho? Hoy en día sabemos qué tiene que ver, qué tiene que ver una cosa con la otra. Gracias a Dios, hoy en día nos damos cuenta cuando la relación es tóxica, hay que irse, hay que poner las cosas en claro, ya sea por los hijos, ya sea por la salud mental de esto. La vida, lo hablamos con Carlos hoy, lo hablamos hoy a la mañana, la vida no es tan larga, no sé, no es tan larga, no es que todos tenemos mil años. Yo estaba en Argentina, en Patagonia, estaba en estos parques y ves estos árboles, 300 años, ves el hielo de acá, estas montañas, 20.000 años, 15.000 años, 30.000 años, qué bárbaro, somos insignificantes, insignificantes, tenemos, ¿qué vivimos? 70 años, 80 años, 90 años, poneme 100 años, y esta gente habla de mil años, millón de años, los fósiles, todo eso, entonces, es para aprender y para decir, gente, si tenemos 100 años, los disfrutemos, estamos con gente tóxica, pero, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo importante de hoy? El autoanálisis, porque, si el otro es un asqueroso, porque yo soy un asqueroso, ¿quién tiene que cambiar? Si el otro es tóxico, porque yo fui tóxico toda mi vida, ¿quién tiene que cambiar? Si el otro es tóxico, y yo he sido tóxico con todas mis relaciones, ¿quién tiene que cambiar? ¿Voy a morir tóxico? Entonces, pensemos en eso, porque es muy fácil ir y señalar a todos los otros, pero, ¿qué estamos haciendo que no está tan bien? que nosotros, que cada uno de ustedes podría estar mejorando. Empecemos de a poco, una relación por mes, y el que no pueda mejorar una relación, ser mejor persona por mes, el martes que venga no venga acá, el martes que viene no venga, porque estás mintiendo lo de todo el grupo. Si no hay nada que puedas mejorar, estás mintiendo. Acá todos tenemos que tener la posibilidad de mejorar en algo. Si hay alguien que dice, no, no, yo estoy bien, bueno, no vengas, no vengas. Realmente no nos hace falta escucharte porque sos mentiroso, y sí, sabemos que todos mentimos, pero al punto ese, porque todos tenemos que ponernos como objetivo, tengo que ser una mejor persona para con mi madre, para con mi padre, para con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi hija, con mi tío. ¿Cuánto es la última vez que le llamaste a tu tío que ya no está trabajando? Y antes sí estaba siempre hablando oló y viendo y esto y que te ponga el contacto con tal gente, con tal otro, y ahora que ya está retirado hace 20 años, ni te acordás de marcar el número. Entonces tenemos que pensar nosotros, porque de nada nos sirve estar marcando a todos esos, todos esos tóxitos, yo todavía me divorcié, yo todavía cometí un montón de errores, pero un montón de errores. Es más, hasta que yo no me divorcié, realmente no entendía mucho el tema de negociar con emociones. Y fui a Harvard, fui a esto, en Manchester, estuve, no. realmente cuando me, cuando voy por mi divorcio y estoy negociando mi divorcio, ahí entendí lo que son las emociones dentro de la negociación. Antes era un factor más, lo estudiaba, escribía, hacía artículos, todo esto, leía todo, todo esto, pero te digo sinceramente, no lo entendía. No lo entendí. Y uno llega a ese punto. Entonces, nos planteamos ahora, ¿y qué me hizo eso? Eso me hizo crecer, eso me hizo ver. Entonces, ¿cuál es el planteo de hoy? El planteo de hoy no es criticar a este, al otro. El planteo de decir, bueno, gente, si yo quiero tener, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo cada uno de nosotros va a empezar? ¿Con quién lo va a hacer? ¿A quién voy a empezar? ¿A quién? ¿A quién de ustedes saben que no les gusta escuchar? Que cada vez que habla es pesado, es hartante, es esto. Y bueno, ¿será que ustedes no están haciendo buenas preguntas? ¿No están haciendo buenas pausas? ¿No están enganchando a la persona? ¿No le han demostrado a la persona qué es lo que a ustedes les interesa, qué es lo que les interesa y cómo? Entonces, esos puntos es lo que hoy las relaciones están cambiando. Todos lo vimos, todos lo escuchamos, estuvimos hablando todos acá, empecemos nosotros a ver empecemos nosotros a ver cómo podemos mejorar cada una de esas relaciones. La ruptura de algo como la relación matrimonial es algo que lo podemos analizar y lo podemos analizar en muchos otros eventos. Cómo la gente enseguida, lo dijiste al principio, la gente se focaliza en qué? En lo económico, en los derechos, en que esto es una falsedad y que se empiezan a no hablar, no se saludan y qué es lo que están haciendo? Justamente, están utilizando todas y cada una de las mejores herramientas para destruir la relación. Es una lástima, es una lástima que nos pasa una y otra vez y eso es lo que a mí me hubiese encantado que alguien cuando yo estaba durante mi divorcio alguien me hubiese dicho escuchame una cosa, a vos te debe alimentar el ego por dos, tres minutos, cinco minutos, diez minutos, pero lo que estás destruyendo es justamente eso. ¿Cuántos de ustedes tienen psicólogos que les conviene que ustedes sigan el psicólogo? Por eso te dicen no, no, no. O tienen abogados que no como Sergio, que es un abogado honesto, pero tienen otros abogados que les interesa que haya esa división o tienen agentes inmobiliarios que ellos quieren que se dividan las cosas entonces te venden una casa, te compran un departamento, le vendés la casa o tenés ese cuñado o tenés ese envidioso, ese vecino que sí, que es otro y hay gente que le pasó a ellos y quieren que te pase a vos. Por eso, gente, lo único que nosotros podemos hacer es ser inteligente entre nosotros, cuidarnos y empezar a pensar ¿no? ¿Cómo yo puedo construir? Si la relación está mal, ¿qué es lo que hago? Si yo tengo cáncer, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo más azúcar? ¿No? Si yo, si tengo un problema de obesidad y tengo demasiados kilos y queso, ¿qué es lo que hago? ¿Tengo doble almuerzo, doble cena? ¿O no? Al revés. Tengo que hacer algo que me ayude eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando, lo dice Sergio, qué es lo que pasa cuando las parejas nuestras están en problema? Todas las otras industrias nos ayudan, nos ayudan, nos ayudan, ¿a qué es la industria? La industria de la inmobiliaria, che, mirá, la casa es tuya, así que vos, tratemos de que él se compre otra casa, yo te ayudo, yo esto, la va, todo el mundo empieza a empujar, empujar, y la pobre pareja, este, que ya está mal, en vez de, de ponernos, de focalizarnos en las cosas buenas que pueden hacer, porque lo más importante es los chicos, los chicos tenemos que salvar, tenemos que ver, tenemos que ayudarlos, no, no es, no es fácil que vean eso, y bueno gente, hemos avanzado un montón en todo, en todo esto, hoy, creo que fue muy importante que descartemos la posibilidad de que el estúpido es el otro, cuidado, porque si no tenemos la madurez de darnos cuenta de que nosotros tenemos que hacer autoconciencia y que nosotros estamos cometiendo errores, este, este, este Master Class no es para vos, estos videos no son para vos, acá estamos, el único buen negocio es mejorar y trabajar en mejorar cada uno de nosotros, no, no agarrar y decir, no, este tiene que mejorar, este el otro, ese el otro, si, si, si nos encontramos en, en el lugar en que estamos señalando demasiado a todo el mundo y no sabemos, no tenemos nada para señalarlo a nosotros mismos, es porque no entendimos el tema, o no, estamos, estamos de acuerdo, empecemos a trabajar, no para que mejoren todos, sino para que mejoremos nosotros, la única forma es auto exigirnos, una relación por mes, mínimo, ah, piensen, qué pueden hacer para mejorar en su relación, empecemos con algo fácil, tu papá y tu mamá, antes de que se nos vayan, o si ya se han ido, a mí, a mí se me fue mi papá, este, hay cosas que, él me pidió que yo haga por él, este, por qué no empezar ya mismo, ponerlo en más seriedad, ponerlo en mi agenda, porque si no está en la agenda no pasa, ah, gente, un fuerte abrazo, cuídense, nos estamos viendo la semana que viene, hasta luego, gracias.